El proyecto de construcción del hotel WV en el Real de Zaragoza reportará para las arcas municipales 15 millones de euros. Ha sido lo avanzado el regidor José Bernal, que ha dado a conocer nuevos datos de una inversión que generará cerca de 800 puestos de trabajo en la ejecución de una obra que se prolongará entre 18 y 24 meses. Además, tan solo el anuncio del proyecto ya ha tenido una notable repercusión mediática, sobre todo en Estados Unidos y el sur de Asia. Ese acuerdo en el Próximo Oriente ha significado, y este es el estudio que nos traslada, un impacto en los medios de televisión, visuales, en las noticias internacionales, global, es decir, en todo el mundo, de 250 millones de telespectadores. 250 millones de espectadores en las principales ciudades de Estados Unidos y del sur de Asia. Es el impacto que ha tenido, según ha avanzado el alcalde, el anuncio de la construcción del hotel WV en Marbella. Los principales medios audiovisuales y escritos de Tailandia, Hong Kong, Filipinas o Singapur se han hecho eco de una noticia que ha llegado a más de 25 millones de electores de Estados Unidos. En Estados Unidos, y así nos lo trasladan los diferentes actores de este anuncio, se llegó a alcanzar la noticia a 100 millones de espectadores, tanto en medios estatales como en medios nacionales. Con un dato además muy exclusivo, la noticia de la Fox, donde tuvo un espacio importante este anuncio del WV, alcanzó los 75 millones de espectadores. China y Estados Unidos son dos de los mercados a los que desde el ayuntamiento se le da mayor relevancia, tanto por la fidelidad del visitante americano como por el alto poder adquisitivo del turista asiático. De hecho, el anuncio de construcción del hotel WV ya ha despertado el interés por mejorar las conexiones aéreas entre las principales ciudades norteamericanas y Málaga. Una asignatura pendiente que el regidor ya ha tratado con el consejero de turismo del gobierno andaluz. En cuanto a las cifras que dejará el proyecto en el municipio, muy significativo es el dato de inversión para las arcas municipales. Decir que va a significar directamente para el ayuntamiento unos ingresos aproximados de 15 millones de euros. 7,5 millones de euros del ICIO, 4 millones de euros de la licencia y simplemente tenéis que restar hasta aproximadamente los 15 millones de euros para otros impuestos derivados de la misma obra. No será esta la única gran inversión que recibirá la ciudad. El alcalde avanzaba que en las próximas semanas se conocerá el proyecto de una cadena internacional para construir otro hotel de gran lujo en Marbella.